A pesar del sol que caía a plomo, familias enteras de los municipios de Villa Hidalgo y Villa de Arriaga salieron a las calles para dar una calurosa bienvenida a Ruth González Silva, quien se comprometió a ser intermediaria entre la Federación y el Gobierno del Cambio para dar apoyo total para duplicar los apoyos sociales y los proyectos de infraestructura, carretera y educativa. Entre flores, banderas, pancartas, globos y hasta un espectáculo de pirotegría, mujeres de todas las edades agradecieron el apoyo que recibieron de Ruth González cuando estuvo al frente del DIF, por lo que se comprometieron a dar el voto con ella y sus familias para convertirla en la próxima senadora de San Luis Potosí. En su mensaje, la candidata del Partido Verde, Ruth González, convocó a las mujeres, los hombres, los jóvenes y adultos mayores para que el próximo 2 de junio voten por más apoyos sociales. Dijo que en dos años y medio del gobierno de Ricardo Gallardo, más de 600 mil familias recibieron algún programa social, lo que ha llevado a más de 200 mil potosinas y potosinos, dejen la pobreza extrema, por lo que no se puede dar un paso atrás.